Que vaciar es a mí, si pasamos la prueba de tu amor Y lo tengo ahora, se va a dar siempre de mí Es demasiado feliz, que sigamos en esta hipótesis Cuanto tiempo vamos por vivir, en la vista de ti No, 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 no vayas preso y miedo Has robado el fondo, no me queda nada Si, quiero ser el verso, que te va a dar un poco No, 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 no me queda nada No, 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 no Y no vayas para ir por ser el dueño de mis sueños No vayas presumiendo Que me roba del corazón Y no me quiera nada Si, si Me dieron de fe No vayas presumiendo Que me roba del corazón Y no me quiera nada No vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me quiera nada Si Prefiero ser un perdedor No vayas presumiendo Que me roba del corazón Y no me quiera nada No vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me roba del corazón 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 Y no me quiera nada No vayas presumiendo Que me roba del corazón Que me roba del corazón